Vámonos ahora a la vecindad del Chavo. Ella habitaba el departamento número 14 y el otro... No, no me acuerdo. Yo nunca entendí por qué la vecindad del Chavo. Cada quien había un 17, un 73, un 12. ¿La bruja del 71 o del 73? Del 71. Ah, del 71. Ella habitaba el 71. Entonces, bueno, total, la niña que tenía el suéter torcido de la chilindrina y doña Florinda no se llevan. ¿Cuál es el motivo? Que María Antonieta de las Nieves se queda con la propiedad intelectual del personaje de la chilindrina. Chespirito se murió en ese pleito legal porque él no lo renovó los derechos y María Antonieta aprovechó, se metió y se quedó con los derechos de la chilindrina. Incluso hasta en las caricaturas no aparece la chilindrina. Pon a la popis igualita a la chilindrina, pero no es la chilindrina. Entonces, Edgar Vibar, que todo pase amor, quiere juntar a María Antonieta de las Nieves a la chilindrina con Florinda Mesa. ¿Se podrá? Vean esto. Uno de los actores más famosos de la vecindad del Chavo del Ocho es sin lugar a dudas Edgar Vibar, quien se mostró emocionado al revelar que le gustaría ser el mediador de una posible reconciliación entre la chilindrina y Florinda Mesa, quienes no se hablan, debido a fuertes diferencias. Yo tengo comunicación con todos, con María Antonieta, con Carlos, con ella, con los hijos de Ramón Valdés. Yo creo que es una decisión personal. Llevarse bien con la gente no cuesta trabajo. A mí no me cuesta trabajo. De veras, pero es una decisión personal de ellos. Es una decisión de ellos. Yo no podría intervenir. Si buscan mi mediación, yo de todo corazón lo hago. De veras. Pero es una decisión de ellos. El pasado 8 de febrero, Florinda celebró un año más de vida y el actor nos confesó si tuvo la oportunidad de felicitarla en su cumpleaños. No, no, le envié nada más una notita. Una notita. No sé si esté aquí. Le voy a llevar unos tubitos para el pelo. Será el señor Barriga, quien próximamente se entera el elenco de la obra Cleopatra metió la pata. Y ante los rumores de un posible Alzheimer, bromeó con la prensa al asegurar que le encantaría tener la lucidez que goza el primer actor Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso tiene 93 años, hermano. Y además, es 94. Mira, ya se me había olvidado su pecho. No, pero, pero, y está en cuatro obras al mismo tiempo. Acaba de estar ahora en gira. Yo quisiera estar así como él. Ya primer estreno una obra que se llama Cleopatra metió la pata. Vamos a estar en el Teatro Silvia Pinal. Es un elenco muy bonito, muy atractivo. Y la obra está sumamente divertida. Soy Omar Arqueta. Sigue, sale el sol. La gente consideradora me cae bien. O sea, él pugna porque todos nos llevemos bien, que todo, pero las diferencias son muy profundas. Sí, entonces no es solamente de reunirlas y ya, sino como dices, cuando ya ha habido problemas de tiempo atrás, es difícil de un plomazo olvidarte de todo. Ahora, con quien tiene que hablar la chilindrina sería con Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, que él es el dueño de los derechos de los personajes de la vecindad del Chavo y todos los personajes del papá. Pero con Florinda me supongo yo que hay un sentimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, a ver qué sucede. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.